Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de Spotlight, de Lumen Media. ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal va tu día? No sé qué hora estás escuchando este episodio, pero espero que vaya muy bien. Hoy vamos a escuchar la historia de una persona muy especial, a la cual tengo poco de conocer, pero de verdad estoy infinitamente agradecida con Dios de permitirme haber estado de este lado del micrófono para escucharla. La historia de Hillary es una historia que creo que resume muy bien, de una manera bastante entretenida, la vida de cada alma, de cada persona que desde su nacimiento está en una búsqueda insaciable del amor, que a veces puede que olvidemos esa necesidad que traemos, pero eventualmente volvemos a a darnos cuenta que lo que nos mueve es esa búsqueda, es esa búsqueda y esa necesidad de amar y de ser amados. Pues hoy, hoy les traigo esta historia que de verdad fue un gusto escucharla y se darán cuenta por las risas que vamos a compartir. Y pues nada, los invito a que escuchen y disfruten, disfruten de lo que Dios ha hecho en la vida de Hillary. ¿Qué tal amigos de Lumen Media? Bienvenidos otra vez. Hoy estamos con Hillary Terrazas, una hermana que la verdad tengo muy poco de conocerla y no hemos compartido tanto, pero hoy Dios nos ha dado la oportunidad de platicar. ¿Qué tal Hillary? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar venir a platicar tu testimonio. Hola Selena. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bueno. Bueno pues, hola. Soy Hillary Terrazas. Yo tengo ahorita 20 años, soy estudiante de administración de empresas y pues eso es lo que soy ahorita yo. Pues quisiera platicar un poquito de mí, ¿no? Como toda, yéndonos para atrás en mi vida, ¿no? Antes de lo que soy ahorita. Bueno, pues yo nací, o sea, con mi familia, con mi hermana, con mis papás y ellos se divorciaron cuando yo tenía como aproximadamente un año y medio. Entonces, pues sí, no tuve una figura paterna alrededor de, no he tenido una figura paterna alrededor de mi vida. Y pues de ahí, entonces, empecé a vivir con mis abuelitos, toda mi crianza fue con ellos, o sea, ellos son como mis segundos padres completamente. Mi mamá se volvió a casar como unos ocho, nueve años después y así. Mi niñez, o sea, yo creo que más que nada alrededor de mi vida siempre fui buscando como amor. O sea, siempre fui buscando el que fuera amada, el que fuera aceptada, el que alguien me hiciera sentir especial, ¿no? Ya lo tenía esto de parte de mi familia, de mi mamá, de mi abuelita, pero pues ahí estaba buscando por el mundo de que, ¿dónde puedo recibir este amor, no? Y pues muchas veces yo creo que lo busqué en personas, en lugares, en situaciones muy, muy equivocadas. Y muchas veces, o sea, por el mismo hecho de que yo quería ser amada, si yo recibía un poquito de amor, era de que me, ¿cómo se dice? O sea, yo me embobaba, o sea, era como, ay sí, ya, o sea, no, de verdad, era súper codependiente, no puede ser. Pero, pues siempre buscaba este amor, yo, mi corazón siempre buscaba sentirse amado. Entonces, alrededor de mi vida ha sido todo, todo esto, no solamente en mi niñez, sino en mi adolescencia, sobre todo en mi etapa universitaria, y pues sí, muchas veces, yo creo que mi, más bien, mi momento clave fue como al entrar a estar en secundaria, prepa, fue una etapa donde de verdad, uff, me perdí, me perdí, me perdí, porque estaba como loca de chiquita, pues yo buscaba el amor de mis papás, y así, ya, pero de adolescente, de verdad, me, o sea, pobre de mi mamá, siempre, me perdonan porque era bien canija con ella, pobrecita, me aguantó demasiado, o sea. La ayudas a ser santa. Sí, no, la, ay no, va a ser santa, Dios mío, por aguantarme a mí, pero, eh, la, durante esta etapa de secundaria, prepa, pues yo estaba buscando como el cariño, y no sé qué, entonces, obviamente llegué a tener como relaciones de noviazgo, pero completamente, no tóxicas, pero sí como, eso no era realmente cariño, eso no era realmente amor, eso no era algo puro, ¿sabes? Entonces, muchas veces yo permití en mi vida que me dijeran o que me hicieran porque yo pensaba que me querían las personas, entonces fue donde yo fui saliendo lastimada, te digo, donde yo iba a buscar amor a lugares equivocados, y regresaba lastimada, ¿no?, porque ahí no era. Entonces, mi hermana estaba, yo, toda mi niñez, o sea, casi no me llevé con mi hermana, este, nos llevamos hasta tiempo después, entonces, yo en prepa toqué fondo, y toqué fondo en la escuela, en mi vida personal, en mi vida emocional, estaba súper decaída, estaba completamente perdida, y mi hermana ya estaba en un grupo católico, MSU, y ella ya había visto como dos veces que me invitaba, y yo de que, no, gracias, no, gracias, yo estoy bien, yo estoy acá en mi vida, con permiso, este, y esa vez que toqué fondo, cuando tenía 17 años, estaba ya en mi último semestre de prepa, mi hermana me invita, y me dice, es que, yo te voy a pagar el boleto, o sea, no, no me importa, de que, si no quiere decir, yo te voy a pagar el boleto, entonces, ya fue como, ah, ok, está bien, voy a ir, y, y realmente me pagó el boleto para conocer al verdadero amor de los amores, la necesidad, súper buena a ella, todavía yo negándome, y ella súper buena ahí, pagándome lo que iba a ser, como la plenitud y la felicidad de mi vida entera, ¿no?, pero pues yo no lo voy a decir en ese momento, claro, voy a este retiro, obviamente conozco a Dios de una manera súper diferente, no es el Dios de arriba, que está, pues, en el cielo, en la cruz, allá, súper lejano, como que, pues, tú allá, Diosito, yo aquí, y te hablo cuando, pues, te ocupo, no, era un Dios muy personal, que me conocía, y que me perdonaba todo lo que yo era, ¿no?, todo lo que yo había pasado, todo lo que yo permití, y, y así quedó, pero el problema fue que salí de este retiro, y mi vida siguió siendo completamente igual, no cambié, seguía buscando en otros lugares, seguía con otras personas, seguía cometiendo error tras error, y fue una etapa muy intensa, secundaria, prepa, que llegó un punto en que ya no podía, o sea, estaba súper mal ahí, ya no quería, yo ya quería entrar a la universidad, ya no quería estar en prepa, entonces, pues, me hice una mentalidad de que, ok, voy a entrar a la universidad, o sea, no voy a conocer a nadie, porque de nadie que yo conozca aquí, este lugar, que todos me caen mal, no, es cierto, no me caen mal todos, no me caen mal, pues, este, dije, de que ya no los voy a ver, o sea, ya no hay problema, o sea, me voy a ir a otra universidad, es otra nueva, yo, todo esto que pasé, bye, lo cierro, lo, lo sepulto, y me voy. Una vida nueva. Una vida nueva, ándale, una cara nueva, o sea, una mascarita bien hecha por mí, entonces, voy caminando, y en universidad, obviamente, empiezo, de que, ay, guau, de que todo el ambiente es súper diferente, personas de todos lugares, amigos nuevos, o sea, yo súper feliz, pero obviamente, bien lastimada todavía, ¿no? Y, o sea, tuve como, de verdad, mis amigas, que ahorita son mis amigas de toda la carrera, ¿no? Son conscientes de que me bañaba con ellas, o sea, era de que súper insegura, súper, no, tóxica, pero era de que, o sea, dame atención, o sea, ¿qué te pasa? Más que nada con mis amigas, era súper, oh, no, pobrecitas. Claro, esa niña chiquita que pedía atención seguía ahí. Sí, seguía ahí, y de parte de todo. En otro contexto, pero seguía. Ajá, en otra etapa, en otra edad, en otro lugar, pero pues aquí, igual, queriendo atención y cariño, y eso era parte como de las heridas que yo traía cargando, ¿no? Igual con, ¿cómo se dice? Con los niños, yo era de que no me toques, o sea, no, soy tu amiga, pero pues la verdad no me toques, no me hables, no me hagas nada, y así, ¿no? Y al mismo tiempo que estaba como viviendo este primer semestre de universidad, entré a MSU, entré a este grupo católico con mi hermana, pero te puedo asegurar que yo no entré porque amaba a Dios, o porque me gustaba el ambiente, o porque me llamaba la atención de que, o sea, como el ambiente que transmitían de cariño y amor a los hermanos, o sea, cero. Yo tenía cero amor por eso, te soy sincera que entré porque sabía que mi mamá me iba a preguntar, o sea, si no estás en el ambiente de cariño y con todo eso, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y fue, yo estaba preparada para ese tipo de preguntas porque yo no sabía qué quería, y fue como, no, pues ya me meto y me metí, me comprometí, y muy forzada, ¿no? Realmente yo no disfrutaba asistir a las asambleas o asistir a las reuniones, era muy, muy forzada, o sea, yo trataba de estar más con mis amigos, pero pues tampoco podía salir mucho con mis amigos porque yo tenía 17, ellos 18, ellos ya salían a donde quisieran y todo esto, entonces, pues sí, ¿no? Viví este semestre y para enero del 2018, ya que cumplí años, ya que cumplí 18, yo la verdad, pues seguía igual con Dios, ¿no? O sea, como tú estás allá, yo estoy aquí y la verdad no tengo ningún interés en ti. Entonces yo estaba planeando como de que, ¿sabes qué? Voy a decirles que me salgo, que muchas gracias, que con permiso, de aquí ya me voy. Pero mi hermana, no mi hermana, en MSU me habían pedido como un tipo de servicio que implicaba mucho el ayudar al crecimiento de otras personas en su vida, tanto espiritual, personal, emocional, y yo de, ¿cómo voy a ayudar? O sea, mírame, señor, o sea, yo me le dije, a ver, mírame como yo, o sea, que no te amo. O sea, de verdad, yo le dije, no te amo, no te busco, no deseo nada contigo, no sé nada de ti, no he vivido esto coherentemente. Le dije, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿yo qué voy a ayudarle a otra persona con su vida espiritual si yo no tengo una? O sea, ¿qué pasa? O sea, y ahí me ve ese que, señor, es que no puede ser. O sea, yo discutiéndole, ¿qué te pasa? O sea, mi hermana me dice, o sea, pues es que yo, me dice, te invito a que lo tomes. Y yo, ay, te invitándome a tus cosas, de que, oh, pero obviamente todo por mi vida, ¿verdad? Todo por mi salvación y todo. Claro, pero me imagino en ese entonces era, ¿eso qué? Cañón. Entonces, pues ya me invita a esto, y no es la única persona que habla conmigo, sobre de que acéptalo, o sea, no pierdes nada, o sea, no te están exigiendo nada. Y yo de, oh, entonces, pues acepté. Y muchas veces aceptaba como por miedo a que Dios se enojara conmigo. Acuérdate de esto porque al rato voy a hablar sobre este tema de por qué siento que el Señor, Dios se va a enojar conmigo si no acepto algo. Ok, wow. Entonces, pues yo acepto, ¿no? Así acepté MSU, así acepté este servicio, y pues empezamos el semestre. Y como yo dije, no manches, o sea, yo vivo una vida súper incoherente con esto, ¿cómo voy a enseñar? O sea, yo digo maldiciones, no me interesa esto, yo quisiera ir al antro, o sea, de que nada que ver esto con lo otro. Entonces dije, no, pues le voy a echar tantitas ganas de que me voy a esforzar por ir un poquito más a MSU. Y empecé ahí, o sea, poco a poquito, no súper a gusto, te puedo decir, no súper a gusto. Pero realmente, o sea, pues el Señor ahí también me llamaba de que, es que ven, te quiero aquí. Y yo como, no quiero, por favor, adiós. Pero había algo que sí te, como que de ti que sí quería, o era el puro compromiso. O sea, es que era un compromiso, pero también te puedo decir que algo en mí, o sea, no, no te puedo explicar. Yo siento que fue mucho del espíritu, como el que me impulsara a ir, porque sí era mi compromiso, pero también empezó a haber ganas, o sea, también empezó a haber como un poquito de gusto ahí. Entonces como, pues me empecé a esforzar. Y luego viene el retiro de marzo del 2018, dos, tres meses después de que me dan ese servicio. Y me dicen, oye, necesitamos, estamos considerándote para que seas tú una de las líderes que ayude, o sea, a las niñas que van entrando, o sea, a las niñas que van a vivir el retiro, para que tú las vayas guiando. Y yo de, ¿qué? Que yo vayas guiando, o qué, para, ¿cómo? Y yo otra vez con el señor de que, a ver, no estamos entendiendo aquí tú y yo las cosas, o sea, aquí esto no está funcionando. Ya te di, oye, ya hacerte esto, pero sigo igual. O sea, no te conozco, no te tengo un súper amor. ¿Cómo voy yo a responder dudas, a guiar a niñas que van a ir apenas a conocerte? Y yo, no puede ser, es que tú estás loco, o sea, no, no puede ser. Es que, no, 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 no. Y me puse así y yo, y otra vez vuelvo a aceptar por la misma razón que te había dicho, por miedo a que el señor se enojará conmigo. Ajá. Entonces acepto y dije, ay, ok, está bien, sobres, vamos, ya, vamos, ok, aquí vamos. Entonces ya, como realmente yo estaba de que toda paniqueada, de que toda chiquilla, de que les voy a decir a estas niñas, o sea, de verdad yo aprendí más de ellas que yo. O sea, y no era de que aprendieran a mí, pero guau, o sea. Sí, sí, claro. Entonces, pues empiezo a vivir este retiro y yo, de verdad, había una hermana con la que siempre iba y le decía, es que no puedo. Ella era mi líder, fue mi líder de cuando yo entré a mi reto, cuando yo empecé en grupos de crecimiento. Ella era mi líder en todo, entonces ella sabía mucho de mí, sabía cómo estaba viviendo, ¿no? Cómo me sentía. Y yo decía, es que no puedo. Y me dice, es que no eres tú, o sea, no eres tú, es el señor. O sea, ¿tú qué crees? O sea, es por gracia de él. Y yo de, es que, o sea, yo todavía como no entendía nada de esto, ¿no? Yo como, tú confía, o sea, Dios te va a dar las palabras, Dios te va a ayudar. O sea, y yo de, ok, está bien lo que tú digas, no puedo nada. Entonces ya va progresando como todo el retiro y vuelvo a vivir las charlas, vuelvo a vivir como todo esto que ya me había dicho el señor, que me amaba, que me perdonaba, etcétera. Y empiezo a ver cómo yo, desconociéndome a mí misma, empezaba a hablar a través de mí como para guiar a aquellas niñas de las que estaba encargada con otra hermana. Y yo de, a ver, ¿cómo? Es que yo, ¿cómo salió eso de mí? O sea, es que no entiendo. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, pasa todo este retiro y todo fue como por él. Y es ahí donde yo me di cuenta que no tenía que ser estar preparada, yo no tenía por qué estar amándolo, yo no tenía por qué estar de que al cien con mi espiritualidad y mi fe, porque en ese momento yo simplemente tenía que dejarme utilizar por él y él por su amor, porque él quería, me utilizó. No porque yo fuera digna, porque aparte no me sentía digna de, pero él me dijo, es que a mí no me importa que tú te sientas digna, o sea, yo lo voy a hacer porque te amo y porque quiero que llegues a esas niñas y que mi amor llegue a esas niñas por ti. Y yo de, ah, y yo, wow. Entonces fue como, ese retiro fue mi conversión. Wow. Porque el señor me mostró que no era mi pequeñez, no eran mis debilidades, no era que yo dijera maldiciones, no era que, era porque él me quería ir, desde siempre. Porque él me amó primero, yo no tenía por qué amarlo a él, él me amó primero. Entonces fue cuando dije, yo no puedo salir de este retiro y seguir igual. Yo ya no puedo seguir con eso, o sea, yo no puedo seguir con mi vida sordeándole, no puedo seguir sacándole la vuelta, o sea. O sea, quiero conocer este amor, o sea, yo lo quiero. Y para esto salgo y tomé decisiones como, si necesito conocerte y si quiero conocerte, te tengo que dejar tiempo. Y para eso tengo que dejar ciertas amistades lugares atrás. Y el señor me fue dando la gracia y fue poniendo las cosas en su lugar para poder yo soltar y empezar a caminar hacia él. Entonces, en este caminar, obviamente, yo no me llevaba, para empezar, en todo ese año que llevaba en ese MSU de 2017 a 2018, yo no me llevaba con nadie. Me llevaba como con tres, dos niñas, tres niños, una cosa así. O sea, yo no hablaba con nadie. Y dije, no manches, ¿cómo voy a...? O sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo me van a ayudar? Pero la verdad es que tengo unos hermanos súper amorosos, misericordiosos, y el señor me abrió sus manos, me dio un abrazo a través de ellos. O sea, los utilizó para yo sentirme acogida, protegida y amada. Y muchos de mis hermanos, de mis hermanas, en todo ese tiempo que estuve empezando así a querer conocerlo, porque fue demasiada mi sed que le dije una... O sea, me empecé a llevar random con una amistad de cuatro amigas así, muy de Dios, y estas niñas me agarraron y me jalaron hasta donde ellas estaban. O sea, yo estaba de que en el toxo ellas me jalaron al seven de la otra esquina, ¿sabes? Pero lo único que se me ocurrió. Pero me jalaron a donde estaban, junto con mi hermana, junto con mis hermanos. O sea, me fueron jalando hasta donde ellos estaban para yo poder conocer su amor. Y fue muy loco, o sea, porque yo me acuerdo que fue el verano de 2018 donde empecé a conocerlo más, donde empecé como todo esto, de que sí, quiero saber, ¿a dónde voy a ir? Y me estoy feliz y contenta, y yo, ¿qué es esto? Ok, vamos, ok, está bien, let's go. Y entonces, ¿cómo se dice? Me pone estas amigas, muchos amigos que me fueron guiando, y de la nada yo iba a misa los domingos, a veces me complicaba, a veces no, y de repente, o sea, una amiga era de que, bueno, vamos a ir a misa de siete de la mañana, antes de nuestra clase de verano, que es a las ocho y media. Entonces alcanzamos a ir a misa, rezamos el rosario en latín, y luego vamos al Santísimo, y luego nos vamos a la clase. Y yo, yo no sé rezar el rosario en español, es para mí, me salió en español y me acabó, ¿qué te pasa? Entonces, era súper intenso, porque todas eran bien intensas, y yo me dejé llevar por esa intensidad de ellas, y me fueron jalando, o sea, me dejé llevar por la intensidad de cada una de las personas que me fueron arreglando, o sea, me permití jalar, o sea, fue como, jálame ya, a donde tú quieras, sobre, vamos. Y ahí empezó como todo esto, ¿no? Me empecé a conocer al Señor, su amor por mí, etcétera, y obviamente está como toda esta primera etapa de que, Luna, nunca es el señor, de que todo lo que pasa, pero tú también está una etapa en la que te empieza a costar, o sea, bueno, a mí me pasó que llegó una etapa en la que me empezó a costar más, en la que yo sentía desiertos espirituales, en la que yo trataba de buscar como su palabra, y no entendía, y me estresaba, y me frustraba, y yo, es que no lo entiendo, es que no sé qué quiere, es que no sé para dónde, y también de soltar como, dame tu vida, dame tu vida, y yo, ok, ten, 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 pero espérame, no, déjame hacer todo esto, pero no todo, o sea, ten, no, no, ok, entonces fue como todo este rollo, y todavía hay cosas que me van costando, pero pues ahí vamos, este, entonces ahí va el señor como, o sea, moldeándome, ¿no?, y yo de, es que moldeaba como, o sea, como tú quieras, ¿no?, y pues empecé como en MSU, y luego me invitaron a, a comunidad, a GZ, y yo, te lo prometo, que lo primero que dije fue, no, o sea, me dijeron, oye, un hermano se acercó, oye, y yo quería, ve si te pude invitar, de qué, a un retiro, para invitarte a comunidad, y yo de, no, porque esa fue mi respuesta, y yo de, es que no quiero, o sea, no sé por qué, mi hermano ya estaba en comunidad, y mi hermana. Oye, y si pudieras nada más explicar un poquito, qué es esto, para quienes nos escuchan, y no, ay, ok. no conocen la comunidad de MSU. Bueno, MSU es un grupo chiquito, universitarios, todos católicos, todos buscando servir a Dios, y GESET es como entrar a una comunidad de matrimonios, consagradas, consagrados, universitarios, solteros, niños, niñas, bebés, lo que tú quieras, con el llamado de servir a Dios, siendo amorosos y misericordiosos, porque eso significa GESET. Entonces, mi hermana ya había sido invitada como a este, a la comunidad, y es como más o menos lo mismo que MSU, de asambleas, reunirnos, pero acá era como otra vez de que, volver a reunirnos, con un chorro de gente, con familias, con niños, con todo, y yo lo sabía porque mi hermana me platicaba, ¿no? Y yo como, ah, pues qué chido, allá tú, este, todo eso. Y, ¿cómo se dice? Pues ya, yo fui, lo primero que dije fue que no, no sé por qué, o sea, fue como muy de, ah, es que no sé, y ya, el verano del año pasado, del 2019. O sea, un año después de, sí, un año después. de estar más comprometida. Sí, pues empezó como todo mi año súper comprometida, del verano 2018, verano 2019, y en, en 2019, antes del verano, me invitan a comunidad, y, pues yo, fue como, ah, lo voy a checar, gracias, con permiso, nos vemos. Y luego, pues obviamente, el señor me quiere donde él quiere, o sea, me pone el feeling en mi corazón, en mi espíritu, y yo nada más ando aceptando, nada más, porque si ya, ya no es más por mí. Entonces, o sea, había un evento que se llama BEM, que era verano en misión, donde varios favos universitarios se fueron de misioneros un verano completo, un mes a algún lugar de la república o fuera, mi hermana se fue a Ecuador, y yo como, ah, qué padre, que te vaya muy bien, te quiero mucho. Y en eso, cuando fui a visitarla, donde hubo una preparación, ¿no? En una casa de retiros, una preparación para que todos se fueran a sus lugares vecinos, a ser misioneros, me, ¿cómo se dice? Pues voy, y empiezo a conocer como este ambiente de que, ¿quiénes son ellos? O sea, yo nada más iba a dejarle ropa, porque me dijo, oye, ¿me puedes traer ropa? Y yo, ay sí, déjame te llevo ropa, como que le había faltado ropa para su maleta, no sé, entonces ya voy, este, le llevo como esas pequeñas cositas que necesitaba, y me quedo un poquito más de tiempo a conocer y a ver, y yo, au, guau, o sea, ¿por qué tanto, o sea, ¿por qué tan loco? O sea, se veían locos de amor, y yo, o sea, se veían locos de amor, pero no a este nivel, o sea, guau, está, está cañón, y yo, bueno, y había un, había un escuadrón, un equipo de misioneros que se iba a quedar aquí en Monterrey a servir, y me invitan a servir con ellos, ¿what? O sea, me invitan a servir con ellos, o sea, de que un día antes o algo así, no, me invitaron de que, nos metieron a un grupo de guayos, no sabía ni qué onda, y fue como, oigan, usted, va a haber un escuadrón aquí, que va a estar de misioneros, ustedes, tales personas de MSU, ni Apodaca, Tec, etcétera, porque son varios MSU, varios de los que están escuchando, yo estoy en MSU Tec, y, de que ustedes como, diez, apoyen en las diferentes actividades, que van a tener ellos, para que no se sientan como perdidos, ¿no? De que ayuden a comenzar el retiro, etcétera, y yo como, ok, está bien, vamos, y, pues ya, viví un retiro de mujeres, hermoso, precioso, que ellas organizaron, pero yo no ayudé, y, y luego, tocó uno que se llamaba Coinonia, que, que me tocó ser líder con, otro chavo de, Apodaca, y con esto, con dos, con dos del escuadrón, dos del equipo de misioneros, y, y me encantó, o sea, fue como, guau, o sea, está, está hermoso esto, o sea, está precioso de que, ver, a las personas, que, de verdad, están, llenos de sed, por amor de Dios, nivel, dejé mi casa un mes, para venirme aquí, nada más, para servirte, y yo de, o sea, yo también, podría ser loca, pero, fue como, excelente, qué hermoso, guau, gloria de Dios, por estas personas, de que, señor, llárate las rifas con tus hijos, obviamente, después de este retiro, de todo este verano, que vivimos diferentes actividades, con los misioneros, llega, como, mi invitación otra vez, de que, oye, Hillary, ¿quieres estar? Y yo dije, no, como yo estaba en un grupo, folclórico, se llama Raíces, me consumía mucho tiempo, bastante, me consumía, demasiado, demasiado tiempo, en mis noches, y fines de semana, era baile folclórico, este, de ahí del TEC, entonces, yo era como, no, pues, primero termino este semestre en Raíces, porque si no voy a andar vuelta loca, no le voy a poder dedicar tiempo, no, pues, cuando me preguntan en persona, ya les digo que no, que me den chance de entrar en diciembre, como, denme chance, otra vez, de que me preguntan, y el espíritu lo por mí, porque mi cabeza iba a decir no, y mi boca dijo que sí, y yo de, ¿por? como por, porque mi cabeza me hacía que me dijo, ay, súper bien, qué bueno, no sé qué, te mando datos, y mi cabeza de, ¿por qué dijiste que no? ¿Por qué dijiste que sí? ¿No habías dicho que no, Hillary? O sea, yo en mi cerebro como, a ver Hillary, ¿qué está cuadrando con tu cabeza? Entonces, como realmente era mi, mi espíritu ahí hablando por mí, este, moviendo esto, mi corazón, ¿no? Y, y ya de ahí entra esta comunidad, y es, otro rollo como, de verdad me siento como, Dios me ha puesto en, o sea, lo que quiero decir es como, Dios me ha puesto en MSU, y en comunidad, y con mis amigos y mis hermanos, en lugares donde realmente me siento, muy acogida, muy amada, y donde puedo recibir, y puedo dar, este amor misericordioso, porque, no es fácil tener un amor misericordioso, con todos, o sea, no, es, es complicado, o sea, hay personas que, que te cuestan, o cosas así, o que te cuestan en el aspecto de que, ay, este niño de mi equipo de la escuela, que no quiero hacer, nada, le voy a aventar, y le voy a aventar la libreta, no, no le avientes la libreta, cálmate, ámalo, no pasa nada, que a lo mejor piensen, a más piel en la escuela, o sea, yo súper intenso, pero, entonces, a vivir este amor misericordioso, y yo, wow, perfecto, o sea, de verdad, me empecé a sentir muy plena, obviamente al principio fue, como, muy chocante mi, mi experiencia, porque, había cosas que decía de que, como, lo que yo empecé a vivir, de que no me sentía amada misericordiosamente, pero era donde el Señor, me invitaba a yo amar misericordiosamente, porque, era lo que me, o sea, ese desceso, esta comunidad es esto, tienes que amar a todos misericordiosamente, compasivamente, con todo lo que tú eres, y yo como, ok, está bien, puedo, ok, sí puedo, sí, sí se arma, ok, está bien, entonces, pasa esto, y yo, la verdad, súper feliz, súper, súper feliz, empiezo como a vivir retiros, de que, y realmente el Señor también empieza a contestar muchas, muchas preguntas que había en mí, ¿no? Lo que te decía hace rato, sí había tiempo como de ciertos espirituales, de batallas, pero muchas veces a través de mis hermanos, de retiros que vivía, el Señor me respondía, porque yo te decía, ay, es que no escucha el Señor, no sé qué quiere, y de verdad que me aclaraba mucho la mente, en cada, en cada retiro, en cada compartir que tenía, me fue aclarando mucho todo, ¿no? Pues ya para, ¿cómo se dice? Avanzar tantito, antes de cuarentena, antes de que empezara la cuarentena, yo de verdad estaba como, de que, ay, este, súper tensionada con la escuela, y, y batallaba como con, ¿cómo se dice? Con dedicar, con ir a misa, de que me gustaba ir a fin de semana, dejé de ir a misa, o sea, empezaba a batallar mucho con mis tiempos, y, y yo de verdad era como, ay ya, o sea, ya quiero un break, o sea, ya quiero estar con mi Señor, o sea, yo quiero amarlo, yo, yo, de que dedicarle más, más tiempo, no, no tanto consumir a por proyectos, por la escuela, por parciales, ok, ajá, entonces, te prometo que, el jueves, creo que fue cuando avisaron que, un jueves, de marzo, avisaron que, que iba a haber, o sea, que ya se iban a cancelar clases, como por dos semanas, o sea, una semana, y luego Semana Santa, y luego que ya después veíamos, o sea, imagínate mi felicidad, me fui al santo, no me senté, y yo, Señor, te amo, o sea, gracias, o sea, es mi tiempo ahorita, y yo te quiero amar, o sea, de que quiero profundizar, completamente mi relación contigo, o sea, era un anhelo que yo tenía, de que, o sea, siento que estoy bien contigo, pero quiero profundizar más, y más, y más, era un anhelo que yo tenía, ¿no? Y, este, también ese día, había cumplido como tres años, de que había conocido a mi Señor, de que, y dos años de mi conversión, entonces era como, ay Señor, te amo, gracias, esto es de muchas gracias, de que, me siento muy amada, o sea, obviamente, pues la pandemia está horrible, obviamente, tipo, estoy esperando por todo esto, pero en mí, fue como, de que ya quiero como, dedicarte tiempo, estar orando, etcétera, y, en todo esto, había unas, hay como una situación en mi vida, en la que el Señor me pedía, como, espérame, y yo como, ok, tipo, me voy a esperar, lo que, pues mi vida es tuya, yo me espero, yo no voy a andar dando brincos locos, en donde sea, ¿no? O sea, sea de irme a intercambio, o sea, estudiar, o sea, cambiarme de, no cambiarme de, pero, empezar a estudiar una concentración, o sea, lo que sea, ok, tipo, me espero, calmado, calmado, todo con mi vida, este, y, y realmente, toda esta cuarentena, he conocido, porque, me ha pedido que, que espere, ¿no? Como de que no brinque tanto, o que, que quiere estar toda loca, de que, sí, ya, profundizar, no, espérate, o sea, primero, de que, necesito que me veas como yo soy, porque, empecé a vivir varios retiros, durante la, o sea, durante toda esta cuarentena, he tomado varios retiros, y empecé a conocerme mucho, o sea, empecé a profundizar mucho en mí, o, mi temperamento, porque soy como soy, mis anhelos, mis heridas, etcétera, etcétera, entonces, cada cosita que yo iba aprendiendo, me iba respondiendo, y, al conocer, por ejemplo, mis anhelos, yo decía, es que, guau, o sea, por eso estoy como loca, o, toda mi vida estuve como loca, buscando amor, porque, yo te estaba buscando a ti, y no te encontraba, ¿sabes? Y yo iba a otros lugares, a buscar amor, y obviamente, esos lugares, personas, etcétera, no me iban a dar el amor pleno, que puede dar Dios, entonces, fue como, me dio como, una, me aclaró de que, es que, por esto eres así, o sea, porque yo decía, es que soy súper cariñosa, súper niri, súper intensa, de que, ¿por qué? O sea, soy así, la gente bien calmada, de repente, y yo toda loca, de que, quiereme ya, entonces, es como, no, porque, ¿por qué eres así? controlate un chorro, le pregúntale a mis hermanos, todas, de que, les de que ya, quiereme, 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 es de que, wow, entonces, yo era, wow, no entiendo, y el señor es ahí, donde me aclara, de que, es que, los anhelos que hay dentro de tu corazón, es que seas amada, es el que alguien te vea, el que alguien vea tu belleza, y yo, obvio, o sea, no era porque estaba loca, por el mundo, no me topes, ni pegándome, por donde sea, por lo único que podía, dármelo en plenitud, y afirmarlo completamente, estos anhelos en mi corazón, era él, y yo no sabía, entonces me fui a buscar como loca, de que, para afuera, entonces, de ahí, también venían como mis heridas, y el señor me, me dio, o sea, empecé a vivir, y estoy viviendo como un proceso, ¿no? donde estoy viendo mis heridas, y donde hace cuatro meses, o sea, me di de golpes, o sea, no me di de golpes, pero choqué conmigo, choqué conmigo misma, de la Hillary, de, que había encerrado en prepa, y primero que me hice de su universidad, pues me alcanzó, y se supone que soy yo, o sea, yo quería huir, y yo quería correrle, pero pues era yo, entonces, obviamente se vino a topar mi pasado conmigo, y yo, oye, ¿qué onda? Entonces, yo fue como, a la vida, volteo para atrás, volteé para atrás, todo lo que había pasado, empecé a analizar, y me había dado cuenta de, de lo herida, y lo dañada que estaba, y como yo, por estar herida, había empezado, sin querer, o sea, inconscientemente había lastimado a otros, porque, yo estaba buscando, que mis anhelos primero, estaba buscando, donde cumplir mis anhelos, y segundo, estaba buscando, donde no sentir, mis heridas, o sea, mi herida como, de mi papá, donde no sentirme abandonada, donde no sentirme sola, ¿sabes? Y, y también empecé a ver como mis pecados, y mis pecados era, también me, me dio como un blow mind, cuando vi de que, es que, tus pecados, alimentan tu herida, no, tus pecados, ¿cómo se dice? Nutren tu herida, y tu herida, alimenta tus pecados, algo así, o sea, las dos, van a ser un ciclo, y yo de, ok, guau, o sea, no, no manches, porque, ya, volví a caer en razón de, ¿qué es lo que yo estoy viviendo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo estas actitudes? ¿Por qué yo busco esto? ¿Por qué yo pienso el otro? Empieza a responderme de esa manera, y, y también, pues, obviamente, me entró como, el, no manches con, todo lo que he vivido, con todo lo que he herido, que, que me han herido, y que yo no he sanado, y no he perdonado, ¿sabes? Entonces, el Señor, antes de empezar cuarentena, me había dicho, de que yo te voy a sanar, y yo, pues, sáname, pues, y yo, y ahorita estoy como, guau, Señor, sí, sáname ya, de que, por favor, entonces, esto es un proceso, ¿no? El de sanar tus heridas, y es súper importante, y el Señor me lo mostró, porque si no, yo voy lastimando a otros, y no vivo en plenitud, no vivo libre, y no puedo cumplir mi misión, que es amar genuinamente a los demás, y amarlo a Él, y por estas heridas que yo tenía, es que yo también a Él lo veía como un Dios enojón, así, de que se enojaba conmigo, porque yo tenía una herida, de mi figura paterna, ¿no? Que no estaba tan clara, y también, y son muchas como, obviamente mentiras, que te mete el enemigo, y, y pues estas heridas que tú tienes, las que te van dando, perspectivas, de lo que tú crees, o sea, es lo que tú crees de Dios, entonces muchas veces en mi oración, yo no lo encontraba profundamente, porque yo iba, con máscaras, poniéndome yo máscaras, sin querer mostrar como yo era, y también le ponía máscaras a Él, poniéndolo como yo pensé que era, ¿sabes? Entonces, jamás podía haber como un encuentro profundo, jamás podía tener, o sea, sí podía tener, obviamente, oraciones profundas, pero necesitaba primero, y necesito, o sea, se necesita, de que sanar esta mentalidad, de, de la imagen que tú tienes de Dios, y, pues, es algo de lo que he trabajado, y también la imagen mía, porque yo muchas veces era como, pues es que, con todo lo que te digo que, pues viví, hice, deshice, herí, yo me vi a mí misma y dije, no puede ser, no puede ser que yo hice todo esto, y, o sea, me puse en un plan como, no puede ser, o sea, herí demasiado, soy indigna de que, me siento, o sea, me entró como mucha ansiedad, me entró, mucha batalla, ¿no? Conmigo misma de aceptarme, como yo, como, lo que yo había vivido, y aceptar lo que había pasado, y aceptar los errores que había cometido, me costó mucho perdonarme a mí misma, y, y el Señor me mostró que no, que Él ya me perdonaba, pero que necesitaba también que yo me perdonara a mí misma, y que tuviera este encuentro profundo con Él, y que no le pusiera máscaras a Él, y que yo me quitara mis máscaras, o sea, que me mostrara tal cual soy, o sea, no me vengas, o sea, no vengas conmigo a decirme, que, que me quieres agradecer, o que me quieres alabar, no, ven y dime cómo te sientes, ven y dime lo que te turba en tus pensamientos, en tu corazón, qué es lo que, qué es lo que te intriga, qué es lo que te está angustiando, ven y dímelo, muéstrame tu pecado, muéstrame tu desnudez de pecado, así como, cómo te sientes, y yo lo voy a sanar, entonces, empecé, y sigo como, viviendo todo esto, porque es un proceso, no es nada más de la noche, es un santo proceso, bien santificante, claro, y el Señor, me ha mostrado mucho que, que su amor es el que puede sanarme, y su amor ha sido siempre, y, ya puedo como ver un poco más con, con claridad, ¿no?, porque, Él quiere restaurarme, en todo momento, o sea, Él no quiere que, Él no quería que yo, cerrara la puerta, y que enterrara mi pasado, no, no, Él quería que lo tomara, de frente, que fuera valiente, que me perdonara, que sanara, que perdonara a los demás, y que pudiera, este, seguir caminando, en plenitud con Él, y en paz, con lo que había vivido, porque yo no estaba en paz, no entendía muchas cosas, así, de que es que, ¿por qué tengo estas actitudes?, o ¿por qué hago esto?, ¿por qué hago el otro?, y el Señor me fue aclarando mucho, ¿no?, entonces, y también el Señor, me, me mostró que, pues Él, te digo esto, de que no quería que lo dejara atrás, o que no volteara a verlo, o que lo dejara ahí enterrado, porque de estas, ¿cómo se dice?, de estas heridas, es donde brota, mi purificación, es donde brota, mi, ¿cómo se dice?, mi amor por Él, es lo que me ayuda, ¿cómo se dice?, lo que va brotando en Él, lo que va Él poniendo, para que yo pueda nacer nueva, para que yo pueda renovarme, para que yo pueda ser purificada, entonces, empecé como a, a entender todo esto, y yo, y luego empecé también a conocer mi temperamento, o sea, de que soy, de que, sanguínea melancólica, y las sanguíneas melancólicas hacen esto, y esto, y esto, y yo, guau, ¿qué haces a esto?, o sea, y yo de que, guau, bendito estés, de que gracias, sí, es un tesoro eso, conocerlo, te, responde muchas preguntas, sí, responde un chorro, y, o al menos te, te calma un poquito, de que, ah, bueno, esto es parte de mí, ya, de que no estoy tan loca, no soy tan mala, de que no sé, entonces el Señor me fue mostrando, de que esto, anhelos, heridas, temperamento, me fue, me ha ido mostrando más bien, de que, todo lo que soy, y, y con esto, donde, lo que Él busca, obviamente, de enseñarme todo esto, todo lo que estoy viviendo, y todo lo que estoy por vivir, porque pues queda un chorro, de él, sí, pues es obviamente mi, mi plenitud, y mi felicidad, y, que pueda amarlo a Él, genuinamente, sin barrio, y que pueda amar a los demás también, y verlos como son, porque también, esa es otra herida que hay, o sea, hay veces que, pones, tienes ideas sobre Dios, tienes ideas sobre ti misma, y luego tienes ideas sobre los demás, y todas son erróneas, o sea, tienes que sanarlas, para tú poder, empezar a vivir en paz, y tranquilo, y amando, con todo tu corazón, a cada área, a ti mismo, a Dios, y a los demás, entonces, wow, el Señor ha ido, haciendo, bastantito, de que, es mi vida, y espero que siga siendo, porque, la verdad es que yo soy consciente, que, que me falta mucho, dar, siempre nos va a faltar, siempre vamos a aprender cosas nuevas de Él, nunca vamos a, a dejar de sorprendernos, y, yo creo que eso es algo que ha hecho, porque, en el primer retiro que viví, a mí, algo que se me quedó, cuando lo vi, mi primer retiro, que me invitó mi hermana, que te dice, 17, algo que se me quedó de un hermano, de que, lo único que le tienes que decir al Señor, este retiro, es Señor, sorpréndeme, y la verdad es que, desde esas palabras que le dije, Señor, sorpréndeme, hasta ahorita, y no va a dejar de sorprenderme, porque su amor es increíble, y, y pues es donde me mostró que, por su amor, porque Él me quiere, porque Él me ama, es que se ha dado todo. Wow. Wow, Hilary, qué hermoso testimonio, de verdad, y, y si, como dices, esto, apenas comienza. Sí, no manches, mientras contabas, de verdad, se me venía a la mente, un chorro de, canciones de GZ, y, como quotes que he leído, y así, pero, fíjate, hoy, justo hoy, estaba leyendo, algo estaba leyendo, no me acuerdo en qué parte lo vi, pero hablaba de que nuestra vida, es como, es como, un rosario, como, el rosario, pero en los tres misterios, bueno, hay cuatro, misterios, pero, bueno, no me voy a meter, en eso, es que tenemos los misterios, gozosos, los dolorosos, y los gloriosos, y que así es nuestra vida a veces, y ahorita mencionabas algo de que hay que confrontarse, o que Dios te ha llevado a confrontarte contigo misma, y a ver también las heridas, y a confrontar el pecado, no simplemente dejarlo atrás, sino eso es parte del camino, y es parte de la vida, y es parte de la plenitud, y también Dios permite que pasemos por eso, y quiere que nos veamos de verdad en nuestra totalidad como somos, y algo que me identifico bastante con momentos que platicas, y algo de lo que también el Señor me ha permitido darme cuenta, es como Él en cada momento de nuestra vida, nos amaba así, aún siendo la persona más miserable, aquella que odiaba más, o que lastimaba más a otros, o incluso a Él mismo, como ahí me amaba igual, que ahorita que a lo mejor estoy haciendo este tipo de proyectos, o que busco más estar en oración, o algo así, o sea, su amor por nosotros no cambia, aun cuando a veces ni nosotros nos amamos a nosotros mismos, su amor sí permanece, y que a veces también esto es parte del sanar, el llevarte a ver esos momentos, y que veas que ahí también te amaba, y que ahí también como tenía esperanza en ti, wow, de verdad que wow tu testimonio, muchas gracias, no hombre, en agua, bueno pues, este, no sé si, por lo general les pido, así a los que nos comparten su testimonio, si hay algo, algún consejo, o alguna herramienta a lo mejor, o algo que a ti te haya ayudado, y que si hay alguien que está a lo mejor en alguna etapa de este camino, le pudiera ayudar, pues que le compartas eso, ok, yo creo que primero que nada, el proceso que estés viviendo, sea el que sea, tómalo, porque sin proceso no, no va, si no vives el proceso, sea cual sea, no vas a conseguir la promesa, yo tuve la promesa de que Dios me iba a sanar, hace, de que cuatro meses cuando empezó cuarentena, más o menos así, pero me ha permitido vivir este proceso, y necesito vivirlo, para yo poder llegar a, a ser sanada, a llegar a esta promesa que Él tiene para mí, y para cualquier promesa que tenga en tu vida, entonces acepta el proceso, no le tengas miedo, no le saques la vuelta, y agárrate mucho, de la mano de Dios y de María, y no, no veas tanto tus, si estamos hablando como de heridas, o errores, o pecados, no veas eso de ti, mira el amor que Dios tiene para ti, porque eso no te define, a mí no me define lo que hice, no me define mis heridas, no me define, este, lo que dejé de hacer, lo que me define, y lo que nos define a todos, es que Dios nos ama, y somos sus hijos amados, y por sobre todas las cosas, eso eres, eres hijo amado de Dios, entonces, no dudes de eso, por más que, que se te puedan venir pensamientos, de que es que, ¿cómo me va a amar? si yo soy así, ya te platiqué, ¿cómo fui yo? no tengas miedo, entonces, ¿cómo se dice? claro que, rodearte de personas, que te puedan jalar, y que sepas que te puedan llevar a él, y no, no que tanto que sepas por utilizarla, sino que sepas que puedes confiar en ellas, y que puedes recargarte, y que, si en algún momento, yo me he quedado atrás, este, en ciertos caminos, me vuelven a jalar, y me vuelven a traer a Dios, o sea, no, rodearte de amigos, de hermanos, de personas, que puedan llevarte siempre, con él, a su amor, y sobre todo, agarra María, oh my God, María, reina del cielo, no puede ser, la amo, ella es la que, nos lleva a un camino perfecto, nos lleva a un camino, directo, nos lleva a un camino, no fácil, pero nos lleva al camino, directo, para llegar con Jesús, para llegar a su amor, yo creo que más que nada, quédate con eso, que Dios te ama, acepta todos los procesos, acepta lo que tú eres ahorita, y con el proceso, incluso hablo de que, lo que tú eres ahorita, no busques tanto, lo que vas a hacer mañana, sino como, o sea, sí, obviamente lo que vas a hacer mañana, pero no vas a hacer todo en eso, vive tu presente, piensa de que, literal, amate como estás ahorita, con lo que tienes, con lo que no tienes, y déjale todo, deja todo, toda tu vida, todo lo que tengas, en manos de Dios, porque, Él lo único que quiere, es que podamos vivir, plenos, felices, llenos de amor, cargando obviamente, con nuestras cruces, con nuestras cosas, con nuestras angustias, pero obviamente, con Él el camino, Él apoyándonos ahí, Jesús y María, con su amor, es muchísimo más llevadero. Sí, que en medio incluso, de la tribulación, puedes vivir pleno, claro, creo que esa es la garantía, que el mundo, no te puede ofrecer. Sí, o sea, lo que, yo creo que, eso es lo más que, también te puedo decir, personas que lo estés escuchando, hello, este, lo siento, que, realmente, la mayor plenitud, tu mayor felicidad, tú, donde vas a sentirte, realmente amado, es con Dios, obviamente, hay cosas, de que amigos, familia, que te lo pueden reafirmar, te pueden reafirmar, este amor, pero tú ya, debes, o sea, o te puedes sentir pleno, y puedes ser feliz completamente, recargado, de Dios, de Jesús, bien bueno, y, donde sea que estés, o sea, de que no importa, si estés, de que ya arriba caminando, súper bien, al trote de Dios, o estés, de que, ahogándote, siempre tómalo de su mano, porque él te va a rescatar, y te va a salvar, de donde sea, y te va a mover, y te va a llevar a un lado, para otro, y el camino es bien intenso, este, y bien, ¿cómo se dice? Cambia muchas las cosas del señor, da, el que, no son bien así, uuuh, uuuh, por la izquierda, derecha, arriba, abajo, pero, jamás, te vas a arrepentir, jamás, te vas a arrepentir, de, de permitirte, amar por Dios, y de estar, viviendo para eso, vivir para, amar a Dios, y que él te ama en ti, y, wow, sí, wow, Yari, pues, muchísimas gracias, por este tiempo, gracias por, compartir nuestra historia, gracias por, lo que le has permitido también, a Dios hacer en tu vida, en este tiempo, en esta cuarentena, lo que va, apenas van cuatro meses, sabemos que pronto termine, pero, si no, Dios puede sacar, muchas cosas buenas, también de este tiempo, muchísimo, sí, y bueno, pues ya, vamos a terminar, este episodio de hoy, les recordamos, que nos sigan, en las cuentas, hemos estado, un poquito, ausentes, pero estamos preparando, cosas muy interesantes, vamos a hablar, mucho más, sobre este tema, del amor, porque, realmente, es lo que, todo ser humano, necesita, busca, anhela, y para lo que fuimos creados, entonces, por qué no hablar, de eso, a profundidad, entonces, síganos, ahí en Instagram, Facebook, YouTube, aquí en el podcast, y, pues, si este episodio, te, te ayudó, o si crees que le puede servir, a alguien escuchar, la historia de Hillary, compárteselo, y, y, pues, sí, eso es lo que queremos, poder ayudarles, a que tengan un encuentro con Dios, no tanto, tener muchos seguidores, pero eso ayuda, para que más gente pueda verlo, pues, bueno, sin más, me despido, y nos vemos, en, alguno otro episodio, Dios los bendiga, adiós, y, 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 esta,